Vamos a hacer lo de la monedita con la carretilla, una moneda de 10 céntimos. Has pillado mucho, por ahí. No, repetimos. La vuelvo a coger, no hay problema. ¿Está ahí? Sí. 10 céntimos. Para que el que diga que no lo sepa hacer, ahí lo tenéis. ¡Belá, bela! ¡Eh, qué bacias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!